Hola amigos de YouTube, para que se encuentren muy bien, hoy les traigo este nuevo video, vamos a hacerle un Bypass Hello a este teléfono, es un iPhone SE de primera generación, vamos a poner aquí el idioma rápidamente y en este caso lo vamos a hacer en Mac con la aplicación de iRemoveTool, una aplicación muy buena que es, obviamente le podemos hacer Bypass Hello con señal en iOS 15.7.3 o en iOS 16.3.1 que hasta ahorita es la versión más actual verdad, entonces bueno en este caso es un iPhone SE de primera generación y este dispositivo llega a iOS 15.7.3, vamos a ponerle aquí la clave Wi-Fi del lugar y este que te iba a mencionar, obviamente este teléfono debe de estar libre de red para esto, obviamente al abrir la aplicación de iRemoveTool automáticamente te dice si el teléfono está libre o no está libre de compañía para ver si es soportado para hacerle un Bypass con señal, ok, entonces en este caso como te repito lo vamos a hacer en Mac ya que es muy rápido, de esta manera podemos hacer un Bypass con señal, aquí en la Macbook, bueno lo que vamos a hacer, aquí les voy a mostrar, lo que tenemos que hacer ahora es unirnos al grupo Premium que estará el link aquí abajo en la descripción de este video para que te puedas unir totalmente gratis, en este grupo pues bueno somos 7127 miembros, aquí tú puedes encontrar aplicaciones, soporte, ayuda, puedes pasar cualquier pregunta, algún precio o contactar a alguien del staff para hacer algún registro o si me quieres mandar alguna duda, algún mensaje, también están mis redes sociales aquí abajo en la descripción de este video para que pues puedas pues preguntarme algo, bueno obviamente hay distintos comandos, perdón aquí en el grupo que nosotros podemos ir aplicando, por ejemplo diagonal plus, purple, diagonal y recovery, diagonal este y remove en este caso, diagonal remove pro, diagonal mina, muchos comandos que podemos ir haciendo poco a poco que les he estado mencionando aquí en los canales, en el canal de YouTube y en los próximos videos que van a, que voy a seguir subiendo, en este caso por ejemplo también para mencionarles aprovechando, sale una nueva versión de Dicti Pro T2, una versión nueva, ok, podemos descargarla para Mac, podemos hacer varios soportes para distintos modelos, obviamente siempre verificar que sea soportado y el link de la aplicación va a estar aquí en el grupo, también acá en el canal para que se puedas unir, aquí en el canal somos 1070 miembros, ok, aquí en el canal yo les comparto las últimas novedades y noticias, obviamente el link también está aquí abajo en la descripción de este video y el canal de Telegram, también aquí los compartimos, ok, les voy a dejar todos los links aquí en la descripción de este video para que te puedas unir y estar al tanto de las nuevas novedades, actualizaciones de los programas, como podemos ver aquí de HitRain, Passcode, BitProblaze, KingCode y todo, no? así que bueno, volviendo al grupo de Telegram, aquí en el grupo vamos a escribir el comando diagonal, este, vamos a escribirlo aquí, diagonal y remove, ok, aquí al escribir el comando diagonal y remove te van a salir otros precios anteriores, ok, entonces nosotros, bueno, más bien voy a modificar estos precios, estos precios ya están muy elevados, estos precios ya no, ya no son, entonces los vamos a cambiar, también aquí la descripción de la aplicación, simplemente vamos a descargarla para Mac, también está la versión para Windows, así que bueno, vamos a descargarla primeramente para Mac y pues nada, simplemente la descargas y la instalas en tu MacBook, de hecho aquí yo la tengo instalada, por aquí debe de estar la aplicación, vamos a buscarla, aquí está, y aquí en la aplicación, obviamente al conectar el teléfono, si te fijas, hace un check rápidamente y te dice que el dispositivo es soportado con señal, entonces felicidades, your device is supported, si te dice que no he soportado o te dice que ha soportado y a la derecha te dice no signal, no señal, es este, pues obviamente porque no está libre de red, no está liberado, entonces para esto, pues lo que podrías hacer es un bypass sin señal o la otra opción sería primeramente hacerle un check al email y revisar qué compañía en concreto es el dispositivo, si sea T-Mobile, Spring Cricket y luego hacer el pago en un servidor para liberarlo de compañía y posteriormente ya cuando esté un locket ya le podemos hacer un bypass con señal, pero obviamente eso es más dinero, eso es más gasto y obviamente eso ya pues tendría que decidir el cliente si lo quiere hacer, en este caso pues correr con la suerte de que el dispositivo si está libre de red, si está liberado, por lo cual si se le puede hacer un bypass con señal, ok, les digo esto así porque sé que muchas personas no saben eso o como que solamente piensan que le pueden hacer un bypass con señal a cualquier dispositivo y obviamente no es así y tienes que estar liberado, el segundo punto obviamente revisa que no tenga reporte, por ejemplo si este equipo es de Estados Unidos está libre de red, un locket y tiene reporte allá, por ejemplo IT&T pero que lo haya liberado y tiene reporte aquí en México no afecta, o sea no hay ningún problema en verdad, pero si por ejemplo el dispositivo es Telcel de México, lo hacen los pagos como lo han dicho todo y está libre de red, o sea un locket, pero obviamente su compañía original era Telcel y después le pones blacklist, lo reportan por robado, extraviado o algo así, pues ya no va a subir señal el dispositivo aunque le hagas un bypass con señal y aunque apague este registro entonces esas cositas las tienes que revisar amigos, por eso es que se los digo, bueno una vez ya verificando, otra cosa que puedes hacer también que el dispositivo no va a tener un problema físico, un problema en la baseband o un problema que no agarre red, simplemente que se quede sin servicio, ponle un chip de Telcel o un chip de tu compañía, de tu país y te tiene que dar los puntitos de la red, por ahora no te va a decir el nombre de la compañía, no te va a decir solamente 4G o 3G pero te tiene que levantar señal, de esa manera tú ya vas a saber que el dispositivo no tiene ningún problema físico en la placa y que está levantando señal y pues por ende al hacerle bypass con señal, que ya te va a decir si es soportado o no, pues ya va a quedar sin ningún problema, después de haber registrado el serial, acá en la aplicación te va a aparecer start automáticamente, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es darle donde dice start y va a empezar a preparar los archivos necesarios del programa en el dispositivo, probablemente aquí te salga que se van a empezar a descargar unos flecheros, como puedes ver aquí, unos archivos, así que bueno pues simplemente te esperas un poquito para que termine la descarga, obviamente esto depende de tu internet y nada, vamos a seguir esperando ok, el dispositivo pues obviamente lo dejas conectado, solamente esperando a que te indique que hacer el programa, aquí ya se están descomprimiendo los archivos descargados, listo, las start next y te va a mandar el dispositivo en modo recovery, ok, esta aplicación es muy fácil, la comparación de la de mina, la verdad la de mina a veces, si no haces bien el DFU, como que se quita el puerto y tienes que repetirlo, entonces pues bueno, aquí vamos a presionar botón home y power, las start start presionamos botón y home durante 4 segundos después sueltas power y dejas solamente el botón de home presionado el dispositivo tiene que entrar a modo DFU y está entrando en modo DFU como puedes ver ahí va a empezar a hacer lo que es el exploit en la aplicación, ok, que es pues el jet break supuestamente, verdad, así que bueno, vamos a esperar aquí a que parezca el write before trigger como si estuvieras haciendo un jet break con check rain, es muy parecido a la, la, pues si el diseño, no, y aquí si te fijas te sale el modo, el logo, perdón, de remove tool en el dispositivo solo que aquí le pusieron una T, se equivocaron, era con V, verdad, porque aquí la aplicación pues si tienes un nombre, mira, aquí lo puedes ver y remove tool pero bueno, el desarrollador del logo, pues se equivocó ahí nada, simplemente te vas a esperar a que haga el booting, haga el boteo y ya te diga que all done, como el jet break correcto esperas a que cargue aquí la aplicación, simplemente sigues esperando un poquito más ok, vamos a esperar a que termine, aquí tiene que decir completado es muy rara la vez que te sale, que te llegara a marcar algún error si te llegara a presentar algún error, pues restaura el dispositivo iOS a la última versión de iOS, que en este caso 15.7.3 y pues lo repites, si te fijas aquí, jet break done, completado entonces le vamos a dar close y se vuelve a habilitar el botón de start tú le vas a dar ahí otra vez y ya va a empezar a activar ahora sí el dispositivo también ahí como observación le pudieron haber puesto en vez de start otra vez simplemente activate, son como que consejitos para el diseño del desarrollador de la aplicación, realmente es eso pero bueno, vamos a esperar a que termine de activar el dispositivo ya va automáticamente cuando lo activa lo manda al menú principal ok, ok, como puedes ver ahí ya te dice your device successfully bypassed ya se realizó el bypass correctamente y pues que gracias, obviamente el dispositivo el email y el número de serie queda registrado en la aplicación por lo cual tú lo puedes restaurar y obviamente te va a pedir el iCloud entonces pues vuelves a hacer el mismo proceso de la activación y sin ningún problema pues el dispositivo va a volver a funcionar lo puedes actualizar por otra, obviamente pues solamente comentarle al cliente que no lo restaure para que no esté batallando que se le bloquee ok, como puedes ver aquí ya está listo, le podemos poner cualquier chip el dispositivo queda full señal, te repito se puede actualizar sin ningún problema en este caso no tenemos un chip para colocarle aquí a la mano pero bueno, ya quedó listo el dispositivo ok, y nada, espero que te haya gustado mucho este video si fue así ya sabes que puedes hacer suscribirte al canal, dejar un comentario y pues nada, muchas gracias por todo su apoyo activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación a tu dispositivo cada vez que subamos un video aquí en YouTube recuerda que la última versión de la aplicación está en el canal de Telegram únete ahí, ahí también al canal y al grupo también al de Developers Team ya que ahí, pues bueno, publicamos las últimas noticias, novedades y si quieres seguirme en mis redes sociales recuerda que están aquí abajo también mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok todas mis redes sociales, mi WhatsApp y mi Telegram nos vemos en un próximo video